Música Bueno, la razón por que nosotras armamos esto fue porque queríamos buscar mujeres de nuestra misma edad para entrenar Estábamos como aburridas de entrenar con caras chicas, en verdad, porque nos ganan, nos lesionamos y en verdad buscamos un espacio y los Vox para nosotras poder entrenar entre nosotras y ser como más, pasarlo bien, ¿cachai? Hacer comunidad, estar como más una con la otra muchas son mamás, muchas trabajamos y en verdad buscamos el espacio y que fuéramos como la misma edad Hemos estado en Black Monkey, estuvimos en CrossFit Gamal, la primera se hizo en Root Box o la 4, y esta es en casa, es la número 4, pero esta es la más convocatoria Tenemos un grupo WhatsApp de 60 mujeres y hoy día vinieron 35 Estamos viendo ya en noviembre más o menos dónde juntarnos, estamos buscando otro espacio tenemos muchos Vox, creo que viene CrossFit La Reina ahora, si bien entiendo y también el día 19 de octubre tenemos una actividad al aire libre con un entrenador porque vamos a hacer un entrenamiento con peso corporal, que se llama MoveNut o Animal Flow que en el fondo es un workout, pero necesitas nada más que tu cuerpo y eso va a ser en el Parque Bicentenario y va a ser abierto para toda la comunidad de CrossFit aparte de las másteres No, muy duro, muy bueno ¿Más intenso? ¡20 segundos! Los 100 wallboles, oh divino, que metieron Súper intenso, largo, pero disfrutamos con las compañeras, lo pasamos bien, nos apoyamos harto Tenía muchas ganas de conocer a las chiquillas porque estábamos hablando hace más o menos un mes por el grupo y son todas súper motivadas, este compañerismo, esta unidad que hay en las competencias que no es competir, no hay envidia, no hay ni una rivalidad sino que estamos compitiendo pero con amigas y al final todas ganamos porque estamos con amigas Bueno, en Woodmania éramos cuatro solamente las que estábamos compitiendo y se generó entre las cuatro una muy buena onda éramos más que competidoras entre nosotros, nos transformamos muy amigas en esa instancia, en esa competencia a tal punto de que el primer book que terminamos esa vez al final terminamos todas mal, nos hacíamos masaje entre nosotras, ¿cachai? sin conocernos antes, o al menos yo no las conocía las chiquillas me acogieron súper bien y terminamos esa vez y quedamos en que había sido tanta la buena onda que, pucha, sigamos juntándonos, ¿cachai? y eso, y partió así, y oye, y pucha, yo conozco a más máster, ya, digamosles que vamos y nos juntamos para entrenar, nos conseguimos los box donde entrenamos y eso el crossfit lo hago hace cuatro años me encanta, me encanta hacer deporte en general, ¿cachai? moverme y todo o sea, tienen que moverse, es la única manera, ¿cachai? es la única manera para estar bien, aparte de físicamente, es una cuestión mental les va a servir, aparte de físicamente, por un tema mental, de sanidad mental ah, terrible, pero muy entretenido el terror, el terror, pensé que no lo terminaba, pero mis compañeras secas secas, me sacaron el fútbol, me lo feliz, me encantó, muy muy bueno a repetirlo, o sea, la experiencia mil veces, el ambiente tú lo podés ver en la raja y el WOT, todo fuerte, pero bacán ¿qué diría a otras atletas máster que todavía no se integra? que se integra en chiquilla, el ambiente está espectacular la van a pasar la raja y vengan, atrevense somos todas power, todas lo podemos hacer buenísima, fue una muestra, excelente ¿cuál fue el movimiento más intenso? yo diría que al final, eran pocas reps, pero estaba muy intenso, así que estuvo entretenido muy entretenido, lo pasamos muy bien, eso es lo más importante y creando una buena onda, conociendo más chiquillas que se motivan con lo mismo un saludo, viva Mekinis nunca había visto tanta, mira la voz se me quiebra lo que pasa es que yo soy una luchadora por integrar las mujeres al mundo de CrossFit, quizás no se nota mucho pero a mí me costó ser jueza entrar a trabajar al campeonato nacional y cada vez más mujeres se sumaron soy coach también me costó mucho siento que este tipo de instancias hacen crecer la comunidad sobre todo femenina dentro del CrossFit que yo encuentro que es muy machista ya no, ya no tanto se nota que ya no así que es muy emocionante venir lo pasé increíble la verdad que las chicas son muy buena onda me inyectaron de energía para seguir adelante tratar de fomentar el deporte para féminas en Juricó ya que igual está un poquito desmotivada ya con las chicas porque piensan que no pueden que se yo que son muy adultas no sé cualquier traba pero este grupo demuestra que las mujeres podemos y que cada vez podemos demostrar más cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!